Elie Wiesel nació en el pueblo de Siget, Transilvania, en Rumania de 1928. Elie estuvo retenida en los campos de Auschwitz, Birkenau, desde 1944, cuando era adolescente. Tenía 15 años cuando lo deportaron. En ese lugar perdió a sus padres y a su hermana menor. Después de la Segunda Guerra Mundial, Wiesel vivió en un orfanato de Francia. Estudió y se volvió periodista. Uno de los más conocidos libros en su colección, de memorias, es Noche, donde relata la dura experiencia de los campos. El autor dedicó su vida a asegurar que las atrocidades cometidas por los nazis no se olviden. Fue famoso por escribir más de 60 libros sobre sus experiencias en el campo de concentración. Olvidar no solo sería peligroso, sino también ofensivo. Olvidar los muertos sería como matarlos una segunda vez, decía Wiesel. En 1986 ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la violencia, la represión y el racismo. En su discurso de aceptación dijo, Donde sea que los seres humanos atraviesen sufrimiento y humillación, hay que ponerse del lado de alguien. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima, agregó. Elie Wiesel falleció en 2016 a la edad de 87 años. El 27 de enero se cumple un nuevo aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, en memoria de todas las víctimas. Nosotros recordamos, yo recuerdo. Anna Frank nació en 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania. Fue un adolescente que crecía en el seno de una familia judía y con gran interés en registrar pensamientos y vivencias y convertirse en una escritora. Huyó con su familia a Amsterdam, ya que el régimen nazi perseguía y hostigaba a las familias judías por el mero hecho de su identidad. Escondidos en la conocida casa de atrás, fueron descubiertos, capturados y llevados a distintos campos de concentración. Anna murió sin cumplir sus sueños hacia 1945, en el campo de Bergen Welsen. El 27 de enero se cumple un nuevo aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, en memoria de todas las víctimas. Nosotros recordamos, yo recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!